Vamos a leer la introducción, dice los cinco libros poéticos que son Hop, Salmos, Poderlos, Eclesiastes y Cantares, así son catalogados, dice, por la forma literaria que están escritos y la temática que abordan. Ellos describen las experiencias del pueblo de Dios en las variedades circunstancias de la vida terrenal inspiradas por el Espíritu de Dios, estructurados en las particularidades de la poesía hebrea, nos ofrecen una expresión literaria útil para la vida plena y no tiene paralelos en la literatura que no es dignamente inspirada. Aquí se reflejan las creencias, las experiencias, los problemas, la filosofía y la actitud del pueblo de Dios junto a los consejos y las profecías de Dios, desde los patriarcas, pasando por Israel, la Iglesia y avanzando, no específicamente, hasta el Reino del Mesías en la Tierra. Todos estos libros tienen muchas partes que las vamos a encontrar en el Doste también. Por ejemplo, los Salmos, hay unos cuantos Salmos que son del Mesías, como el Salmo 2, el Salmo 40, el Salmo 22, el Salmo 23, el Salmo 24, hay muchos Salmos que hablan de la persona, el Señor Jesucristo en diferentes etapas de su vida. Y eso no va a estar muy bien. Pero vamos a empezar por Job. Y creo que... Vamos a empezar por Job. Vamos a avanzar acá un poquito. Muy bien. Se desconoce con precisión el autor de este libro. Algunos han sugerido a Job mismo, otros a Elío y otros a Moisés. Raúl Ferrero, que es un estudioso de la Biblia, él siempre cuando compartía este estudio en la espontaneza donde yo estaba, él decía que probablemente haya sido Moisés, porque Job se cree que es el primer libro que se escribió de la Biblia, antes que Génesis y de la Biblia. Él estuvo antes del diluvio, era un patriarca. Muy bien. Seguimos. Dice, por encima de todas las cosas que se trata de resolver, el tema predominante de la primera página hasta la última, ¿por qué sufrimos justos y rectos? Qué pregunta, ¿no? Yo me lo hago hasta el día de hoy. ¿Por qué sufrimos, no? Muy bien. Introducción. Capítulo 1, del 1 al 2 y 3, es la introducción. Ahí habla de que estaba Job, todo le iba bien, habla de Dios que estaba en el cielo y de Satanás que fue a pedirle por la vida de Job, para intentarlo y para probarlo. Después, dice, las disertaciones y diálogos del capítulo 3 al 41, 34, está Job. Al lado de Job pueden poner perseguido o arrepentido, ese es el significado de su nombre, perseguido o arrepentido. Hoy hay mucha información, así que van a tener que anotar bastante. Perseguido o arrepentido, después elifá significa Dios concede, Dios concede. Y Bilba, hijo de contención. Y sofá significa dudo. Y Eliú, él es mi juez. Y en este libro podemos describir a Dios de esta manera. Por ejemplo, yo soy, yo no tengo que dar implicaciones, confía en mí. En el contexto de todo el libro de Job, ¿no? El Eliú significa, Dios es mi juez. Y la, hijo de contención. Y Dios, yo soy Dios. No tengo que dar explicaciones, sería el punto 2. Y el punto 3, confía en mí. Y eso sería para Job, ¿no? Y en la conclusión, 42 del 1 al 17, podemos poner ahí que Dios es soberano. Eso lo podemos poner abajo. Hombre potente, homiciente, creador, sustentador. Esos son algunos de los atributos que ya vieron en teología propia de lo que es Dios, ¿no? Para dar un pequeño repaso. Y también podemos poner que Dios intenta obtener por parte de los hombres absoluta e incondicional confianza en él. Eso sería la conclusión de todo el libro. Dios intenta producir que los hombres tengan absoluta e incondicional confianza en él. Confianza en quién es él. No en lo que hace o que permite. ¿Me entienden, no? En lo que es Dios. Dios, no en las circunstancias que nos puede llegar a tocar que uno pueda vivir, sino en lo que es Dios. Dios no está obligado a responder los porqués de todo lo que nos acontece en la vida de los hombres. Dios no está obligado a responder el porqués de todo lo que nos acontece en la vida de los hombres. Dios es soberano. Dios es soberano. Dios es soberano y como nos fuente bien en la vida de Dios. Ahora necesito de su ayuda porque vamos a desarrollar todo lo que estuvimos viendo en este pequeño juego. Necesito ahora que estén buscando Hop 5, 17 y 18 Después otro que busque Hop 6, 14 Otro que busque Hop 8, 5 y 7 Otro que busque Hop 5, 8 y 9 Hop 9, 10 Hop 12, 13 y 12, 16 y Hop 28, 28 A ver, ¿quién tiene Hop 5, 17 y 18? Necesitamos habilidad, vamos, vamos Respira Muy bien, ahí estamos hablando de la aflicción Cuando Dios aflige a algún hijo o lo está probando Dice eso el versículo A ver, el 6, 14, ¿qué uno tiene? Démele por favor El atribulado es consolado por su compañero A un aquel que abandona el temor del omnipotente Qué versículo, ¿no? El atribulado es consolado por su compañero A un aquel que abandona el temor del omnipotente No puede suceder que haya hermanos apartados Que uno conoce Y que uno puede darle Ir a visitarlo A ver como está Aunque sabe que a la mano Para ver si quiere retomar o no a la fe, ¿no? Hop 8, 5 y 7 Si tú de mañana buscares a Dios Que lo hagas a todo poderoso Que aunque tu principio haya sido tu pequeño Tu postre estará Que será muy bien Muy bien Dice que Si tú de mañana buscares a Dios Y le robares a todo poderoso Si fueras limpio y recto Cientemente luego Se despertará por ti Y hará próspera Dice La morada de tu justicia Y aunque tu principio Haya sido pequeño Tu postre Estado será muy grande Ustedes saben que Hop Estuvo probado tres años y medio por Dios Tres años y medio de prueba ¿Cuál fue la prueba? Él estaba lo más bien Él era un consejero Le venían a pedir consejos Todavía y del día A la mañana Vino un tsunami a su vida Vino un huracán Un ciclón Y le arrancó La familia literalmente Le dejó la esposa Y encima la esposa dice Maldeci a Dios y morir Para darle las noticias El toque cariñoso que le faltaba Y él se mantuvo fiel Todo el cuerpo llagado Lleno de Estaba como Como leproso Y venían los amigos A darle toda la Ahora te pasa esto Jó Por esto Porque estás pecando Por esto Por esto Por esto Y estas son Unas de las cosas Que le decían Pero mirá lo que pensaba Hop Cinco, ocho y nueve ¿Qué nos viene? Yo también que yo buscaría a Dios Que encomendaría a Él mi causa Que tú haces cosas grandes E desfrutables Y maravillas sin número Y en nueve y diez Dice esto Yo me leo Dice Él hace cosas grandes E incomprensibles Y maravillas sin número ¿Cómo una persona que está Sufriendo tanto Puede Tener ese concepto de Dios? Pero cuando Él perdió todo Dijo Jehová Dios que va a perder todo Y cuando uno estudie O lea Hop Siempre tiene que ver Tiene que pegarle dos o tres leídas Y después ir buscando Los versículos así Entonces vos Y lo vas a poder comprender mejor Lo tenés que leer Si no lees No vas a comprender nunca nada Es importante 12-13 Fíjate lo que dice Dice así Con Dios está la sabiduría El poder Suyo es el consejo Y la inteligencia Con Dios está La sabiduría El poder Suyo es el consejo Y la inteligencia Si Él derriba No hay quien edifique Enseñará al hombre Y no habrá quien Le habla Y el 16 dice así Con Él está el poder Y la sabiduría Suyo es el que cierra Y el que hace Errar 28-28 Yo le leo Estos versículos Porque Es para que Tendremos que Dejemos cuenta Cuál era la situación De Job En un pequeño panorama No nos podemos A Estar buscándolo Inuciosamente Pero sí Podemos tener Un pantallazo De cómo es Dios Y cómo Estaba Job Y lo que le sucedió A Él Y cómo después Lo fue restaurando Y viendo Todas las cosas Que Él Todas esas preguntas Que Él tenía Se las pudo contestar Y dijo Al hombre Es aquí Que el temor Del Señor Es la sabiduría Y el apartarse Del mal La inteligencia Todo esto Se lo están Compartiendo Los amigos De Él Algunos venían Con una buena actitud Yo pienso Que los Los amigos De Job Vinieron con una buena actitud Pero por ahí No tenían La profundidad En el conocimiento Para poder Aconsejarlo bien A Job Tenían buenas intenciones Pero a veces Las buenas intenciones No alcanzan Por eso Tenemos que prepararnos En la palabra de Dios Para Cuando hay Una necesidad Específica Ir Con el contenido No Con una propia Idea De una situación Cuando hay temas Complicados En la iglesia Para solucionar Uno tiene que tener Conocimiento Tiene que tener La disposición También para ayudar Al hermano Y es un conjunto Que uno tiene que estar Mostrando Y haciendo también Y los amigos De Job Lo quisieron hacer Pero Por ahí Iban sin amor O Este Esta es mi oportunidad Para Aconsejar a este hermano ¿Me entienden? ¿No? Bien Hay una cosa acá Que yo Anoté Si quieren anotar La pueden anotar Dios Nos confronta Y nos muestra Que somos frágiles Limitados Y finitos No se olviden Anotar eso Frágiles Limitados Y finitos Partículas De polvo Dios nos crió Del polvo Vamos a volver Al polvo Por ahí Algunos van a Experimentar O vamos a experimentar Que El Señor Nos lleve Frágiles Limitados Y finitos Frágiles Limitados Y finitos Job Purificó El corazón Delante De Dios Pero también Job quedó perplejo Hay dos versículos En Job Que son muy interesantes Vamos a leer Uno de ellos Está en Job 36 26 A ver Si lo tienen Lo pueden leer Y el otro Está en Job 37 5 Yo leo 37 5 36 26 Que no tienen Que lo lean Ponte Que aquí Dios el grande En su No le conocemos Ni se puede Seguir la huella De sus años Oh Y sí Y Dios es Mucho más Por eso puse Que somos así Frágiles Limitados Y finitos Mirá que dice El 37 5 Truena a Dios Maravillosamente Con su voz Y hace grandes Y hace grandes Cosas Que nosotros No entendemos No lo entendemos Y quedamos perplejos A veces Cuando Se hace las cosas Yo no sé Si te tocó En tu vida Situaciones difíciles Alguna enfermedad La muerte De algún familiar Algo que te sucedió En tu vida Vino un tornado Y se llevó Y se llevó Situaciones difíciles Comunicadas En las que Te tocó vivir Por ahí Te Con esa situación Te Te comparás Con un hop Por ahí No Al extremo De perder tanto Pero por ahí Perdiste Pero por ahí Lo que perdiste Fue lo que Dios tenía preparado Para tu vida Y son cosas Que Uno siempre Le va A tener Fijate Que dice después COP36.5 Y COP37.7 COP36.5 Dice así Que aquí Dios es grande Pero No Desestima A nadie Acá hay Acá vemos Como Dios es grande Pero es Amoroso A la vez Pero no Desestima A nadie Es poderoso En fuerza De sabiduría Y el otro Versículo 37.7 Dice así Así Hace retirarse A todo hombre Para que los hombres Todos reconozcan Su orden Por eso Puse Finitos Limitados Y frágil Mirá Que dice después En En COP Como Están pasando Todas estas cosas Y vamos a leer Un poquito Para entender Ciertas cosas En los primeros Capítulos COP pierde Repetidamente Sus siervos Sus posesiones Sus hijos Su salud Y su salud Y su significado En la vida En los 39 Capítulos Son disertaciones Para tratar De entender A Dios Y la vida Los discursos De los tres primeros Hombres Aunque cargados De sabiduría Filosofías Disertaciones Teológicas No solucionan La situación Venían con Una buena actitud Pero no tenían La solución Para Porque la solución La tiene siempre Dios Dios puede utilizar Personas Pero Dios Se encarga De tus problemas Al fin De el libro Solo dos personas No son Desprendidas Por Dios Su esposa Y el viú Dios levanta A Job A una posición Sacerdotal Y finalmente Le prospera Al doble De lo que Poseía antes Uno de sus amigos Le dijo Que por ahí Dios Si él lo buscaba Realmente Dios le va a dar El doble De lo que tenía Y sin saber Como por ahí O porque Dios le puso En el corazón Y le dijo Una verdad Pasaban tres años y medio Y él Recuperó todo Y el doble Pero lo interesante Acá Es de que Job Cuando él estaba En la parte Esta de Entender A Dios Y la vida Le hizo 69 Preguntas Dios A Job 69 ¿Dónde estabas tú Cuando yo formaba la tierra? Yo creé A Para levantar Yo hice esto Yo hice lo otro Yo sé ¿Dónde estaba Job? Job Ahora pensaba No había nacido Cuando todo me iba bien Dios era maravilloso Cuando me empezó a ir mal ¿Qué pasa? ¿Ya no confío más en Dios? Y todas esas preguntas Que él se hacía Y por ahí terminando Vamos a ir A la última parte ¿Quién puede leer Job 42 Del 1 al 6 Y después Job 42 Del 10 al 17 Por favor Y ya vamos a ir terminando Respondió Job A que voy a ir Yo conozco Que todo lo puedes Y que no hay pensamiento Que se esconda de ti ¿Quién es el que oscurece El consejo Sin entendimiento? Por tanto Yo hablaba Lo que no entendía Cosas demasiado Maravillosas Para mí Que yo no comprendía Oye Te ruego Y hablaré Te preguntaré Y tú me enseñarás De oídas Te había oído Mas ahora Mis ojos te ven Por tanto Me aborrezco Y me arrepiento En polvo y ceniza ¿Viste que dice Me aborrezco Y me arrepiento En polvo y ceniza ¿Viste que dice En polvo o si son en polvo? Y la ceniza Era cuando Una persona estaba Congojada Se tiraba ceniza Cuando se murió un hico O con una tristeza Y se tiraba la ceniza Y se tiraba la ceniza Y se tiraba la ceniza Y se tiraba el desinicio Después ¿Qué dice En el versículo 10 al 17? Y no dio la atención De Job Cuando él hubo grado Con sus amigos Y afectó al nombre Todas las cosas Que habían sido de Job Y vinieron a él Todos sus hermanos Y todas sus hermanas Y todos los que antes Le habían conocido Comieron con él Paño en su casa Y se condonieron De él Se consolaron De todo aquel mal Que Job había traído Sobre él Cada uno de ellos Medió una pieza De dinero Y un anillo de oro Bendijo Job Va a demostrar El estado de Job Más que el primero Porque tuvo 14.000 ovejas 6.000 camellos 1.000 yuntas De bueyes Y milagros Y tuvo 7 hijos Y 3 hijas Llamó al hombre El nombre de la primera Yenima El de la segunda Cessia El de la tercera Yerenacú Y no había mujeres Tan hermosas Como las hijas de Job En toda la tierra Y le dio su padre Herencia entre sus hermanos Después de esto Vivió Job 140 años Y vio a sus hijos Y a los hijos De sus hijos Hasta la cuarta generación Vivió Job Viejo Y lleno de vida Después de una gran prueba Vio la bonanza Y Dios previa la generidad Vio la vida de Job Pero le mostró Y él entendió Después estaba mejor preparado Cuando él tenía lo primero Él era consejero Estaba muy preparado Después de esa gran prueba Fue un excelente consejero Porque lo conocía Él puso ahí Antes En el versículo 5 Dice De oídas Te había oído Más ahora Mis ojos te ven Vio más cosas Que Dios le mostró Y pasó por la prueba De la aflicción La escuela de la aflicción Yo no sé lo que te pasó O lo que te puede llegar a pasar Pero siempre tenés en cuenta Que Dios va a estar siempre con vos En lo que todo el pasado Siempre Nunca te suena nada Vamos a los almas Sabemos que el cancionero judío Es el cancionero judío Es un libro de alabanzas Está compuesto en cinco partes Es que son cinco libros En uno solo Ahí tiene la descripción Dice Los almas son El cancionero de la vida judaica Bajo la ley Desde Moisés Hasta el reino mesiánico El cancionero de la vida Está aquí Con la enseñanza La esperanza La imprecación Antes de que me lo pregunten Esa palabra Imprecación Significa Esto Es cuando uno pide A Dios justicia Contra los enemigos Y el favor De cambiar El mal por el Dios De una mala situación Señor no quiero más Tener esta situación Dame un poco De oxígeno Ese es el significado De esa palabra Implegación Seguimos Después habla De el dolor La traición El fracaso El triunfo final De los que esperan En Jehová Salmos Es el libro de la adoración El iluminario del templo Y de la vida El título significa Libro de alabanzas Los libros se condicionan En cinco libros Cada uno de los cuales Concluye con una doxología Doxología significa Conclusión O resumen Es un resumen Copilado De todo El libro Que Dios tenía Para que el pueblo Que Dios Para que le alabren a él Para que le busquen a él Después abajo Tiene Algunos comentaristas Encuentran un paralelo Aplicativo Entre los cinco libros Con los cinco libros Metateuco Eso es lo que yo No se vio nada Sigo Muy bien Ahora vamos a Ver un par de versículos Porque quiero que Que me estén colaborando Para que entendamos Toda esta parte Que estuvimos Leyendo ahí A ver ¿Quién no le hizo todavía? A ver Damaris Damaris Buscate Salmo 1 1 y 2 Julio Salmo 3 y 5 Carolina Salmo 4 y 4 y 5 Y Luisa Salmo 16 y 7 Esto es De las bienaventuranzas que tenemos Los hijos de Dios Bienaventurado significa Doblemente feliz Super feliz Dichoso O dichosa O dichosa Salmo 1 y 2 Salmo 3 y 5 Julio Yo me acosté Y dormí Y desperté Porque Jehová Me sustentaba 4 y 5 4 y 5 Salmo 4 y 5 Salmo 4 y 5 Están todos enganchaditos Es como un enganchado Del salmo Después vamos a ver Ahora Salmos de devoción Salmos 5 Del 1 Al 3 A ver Patricia ¿Puedes ver eso? Salmos 5 Del 1 al 3 Salmos 16 y 2 ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? Y Salmos 19 y 14 Y 38 y 9 Julio Salmos de devoción Salmos 5 Del 1 al 3 Escucha O Jehová Mis palabras Considera Mi genio Está atento A la voz De mi clamor Rey mío Y Dios mío Porque a ti Oraré O Jehová De mañana Oirás mi voz De mañana Me presentaré Delante de ti Y esperaré Salmos 16 y 2 Oh alma mía Dijiste a Jehová Tú eres mi Señor No hay para mí Bien fuera de ti Salmos 19 y 14 Sean gratos Los litros de mi boca Y la meditación De mi corazón Delante de ti Oh Jehová Roca mía Y Redentor mía Salmos 38 9 Julio Señor Delante de ti Están todos mis deseos Y mi suspiro No te sorprende No te sorprende Esto habla de la devoción ¿No? Que estamos esperando En Dios Ahora vamos a ver En la parte de la santidad Salmos 18 y 24 Y Salmos 25 y 89 A ver Marta y Abigail Las hermanitas Salmos 18 y 24 Que nos da una Y Salmos 25 y 89 18 24 Por lo cual me ha recompensado Jehová Conforme a mis hijos Conforme a mis hijos En mis manos Delante de su hijo 25 y 89 Marta Muy bien Muy bien Ahora vamos a ver El de la oración A ver Luisa Salmos 6 y 9 Anita Buscate Salmos 25 Y Osvaldo Salmos 38 Julio Salmos 31 y 14 Lamaris Salmos 31 No, Salmos 57 y 2 Y Javier Salmos 116 1 y 2 Esto es de la oración Vamos a seguir Vamos a seguir Si, dale Que vos no ha oído Ni huevos Han recibido Que van a la oración El 25 Nosotros nos alejaremos En su salvación Y alzaremos Pendón En el nombre De nuestro Dios Pendón significa Banderas Y que le pongas Conceda a Jehová Todas tus peticiones Muy bien Salmos 38 ¿A ti o Jehová Clamaré Y al Señor Suplicaré 31 y 14 Conción y confío Con Jehová Digo Tú eres mi Dios 57 y 2 Clamaré a Dios Santísimo A Dios Que me duermen Ah Y esa música Esa es 1 y 2 Ahora Jehová Pues ha oído mi voz Y mis súplicas Porque ha inclinado A mí su oído Por tanto Que nos invocare Como todos Tus días Muy bien Después podemos también Buscar Salmos para la sabiduría Que es el Salmo 90-12 Y dice Enseñanos Que está en modo A juntar nuestros días Y a traer al corazón Sabiduría Que es el Salmo 90-16-17 ¿Quién lo tiene? A ver Gustavo ¿Puede ver? Salmo 90-16-17 Aparezca en tus siervos Tu obra Y tu gloria Sobre sus hijos Sea la luz De Jehová Nuestro Dios Sobre nosotros Y la obra De nuestras manos Confirma Sobre nosotros Y sí La obra De nuestras manos Confirma Muy bien Y el de gratitud Le voy a pedirle a Janina A ver Salmo 103-2 Y Salmo 107-2 Janina 103-2 Y 172 Y después Vaya buscando Salmo 111-10 Otro 119-38 Y 136-5 El de Sirea Magia Jehová No olvide Ninguno De su beneficio 107-2 Sí Díganlo a los redimidos De Jehová Los que han redimido Del poder del enemigo Eso significa gratitud No olvidarse De los beneficios Que Dios tiene para nosotros Y díganlo Los redimidos De Jehová Que nos han redimido Del poder del enemigo Acá está hablando Del pueblo De Israel De todas las veces Que Dios los liberó De las guerras Y siempre los liberaba Del enemigo Y la opresión Que ellos tenían Cuando desobedecían Y Hacedores Salmo 111-10 ¿Quién no tiene? 119-38 Confirma 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 Su palabra Lucía Salmo 126-5 Muy bien Y vamos a buscar Salmo 119 Ahora A mi parte Del encíclo Conocido Pero que está bueno Que los Que los recordemos Dice Lámpara Esa mi piel Tu palabra Y te ilumbrera A mi camino Dice El Salmo 119-105 El Salmo 119-130 Dice así Dice La exposición De tus palabras Alumbra Hace entender A los simples 140 Dice esto Dice O sea Vamos a ir terminando Justo a tiempo Los primeros versículos Preferidos ¿A qué era? De la Miraventurada De la Miraventurada El nombre Y la palabra Sobre todas las cosas Y en el versículo 8 Que es para nuestra vida Que va a cumplir Verá su propósito En mí Tu misericordia Que va para siempre No desampares La obra de tus manos Si lo comparamos Con el Nuevo Testamento Con que me piensas Uno sabe que dice Aquel que comenzó La buena obra La perfeccionará Hasta el día de Cristo Estamos en un proceso De crecimiento Todos acá Tenemos todo Un proceso De crecimiento Diferente Pero todos Somos Y tenemos algo En común Al Señor Todos queremos servir A Dios Que solamente Tenemos en común Y todos Nos queremos preparar Para servir nosotros A Dios Vamos todos En la misma sintonía Por ahí Uno Un estadoncito Más que otro Pero Todos en la misma sintonía Muy bien Está dividido En cinco partes Salmo 1 Al 41 Al 41 Al 42 Al 72 Al 73 Al 89 Del 90 Al 106 Del 107 Al 150 Tengo que ir lápido Si no 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 Esto es así Por lo menos 73 Salmos Fueron escritos Por David Uno Por Moisés Salmo 90 Dos Por Salomón Ya le dije El salmo 72 Y el salmo 127 12 Por los hijos De Colé Y 12 Por los hijos De Asaf Que eran Los Músicos Uno Por Hermán Otro Por Etán Y esta colección De Salmos Y 10 Polisequías Y el resto Desconocemos Los autores Esta colección De Salmos Pudo haber Comenzado A formarse Por David Quien introdujo El coro El coro A la casa Del señor Eso es Colonia En casa Seguramente Los reyes Como Como Josefat Y ese Tío Y Josías Que eran Reyes Buenos Del reino Del sur Contribuyeron En la extensión Del cancionero Y casi Sin duda César Pudo haber Sido El editor Final De todo El libro Con sus Cinco Volúmenes Ahí tienen Toda una descripción De los sanos Mesiánicos Dos Ocho Ocho Podemos quedarnos Con el Con el Salmo 43 Que va Que mi Pastor Nada me faltará El Salmo 48 Dice Lea Que Señor Tiene Para hacer Tu Tu Voluntad Eso Lo Lo Hizo Segundo Y Cristo Cuando fue A la cruz Y murió Por los Pestadores Y el Salmo 119 Que habla De la Excelencia De la Palabra De Dios Que muy Posiblemente No escribió Estas Que Estuvo Recomendando Todas las Cosas Bien Después Están los Salmos Penitenciales Que son Cuando uno Peca Está Con Con Fungido El Salmo 51 Es el Salmo Del Rey David Cuando Pecó Con Pensabelo Un Año Estuvo Sin Comenzar Su Pecado Hasta Que Lo Confesó Y En 51 Se Dice Límpiame Como Un Y Soto Y Seré Blanco Como La Niera ¿No? Salmo Alabanza Salmo Del 65 Hablan Cuando El Pueblo De Israel Reconocía Lo que Era Dios Del Salmo 95 A El 100 Habla De Y Que Dios Es Rey Que Él Gobierna El Salmo 100 Dice Servir A Jehová Con Alegría Venir Ante Su Presencia Por Regocijo Entrar Por Su Cuarta Con Acción De Gracia Eso Ya lo Sabemos Y El Salmo 119 Habla De La Palabra De Dios Y Del 116 Al 150 Termina Todo Lo Que Se Respira Al Ave A Dios Después Están Los Salmos De Acceso De Los Peregrinos Estos Salmos Fueron Cuando Fueron De Cautiverio En El Cautiverio Cuando Volvían Cuando Tuvieron Que Retornar Reconstruir La Ciudad Los Muros El Templo Reorganizar Se Construir Sus Nuevas Casas Todos Cuando Iban A Adorar Al Pasaré Los Ojos A Los Montes De Donde Vendrá Mi Socorro Mi Socorro Viene De Jehová Los Que Confían En Jehová Son Como El Monte De De Sion Que No Se Permanen Para Siempre Si Jehová No Edificare La Casa Todo Todo Cono Cono De Los Textos Esos Y Los Amos Imprecatorios Que Estuvimos Viendo Hoy Era Cuando Unos Pedían Que Dios Cambie La Situación De Jorge Manzuc Otro Buen Libro Tanto Hobbes Como Salmos Como Grover Como Quilzastés Y Como Cantar De Los Cantar Se Escribieron Aproximadamente Hace Mil Años Atrás Y Tiene El Mismo Defecto Hasta Estudio Para La Luz ¿Siete mil años? No, tres mil Bueno, Tres mil Tres mil Muy bien, varios son los autores de esta colección de dichos y consejos sabros y prácticos y espirituales para la vida cotidiana del pueblo de Dios. La sección uno, del uno al nueve y dieciocho, es atribuida a San Romón. La segunda sección, del uno al veinticuatro y veinticuatro también, es atribuida a San Romón, aunque probablemente él haya recopilado, sí, el que haya recopilado a algunos de los otros autores. Después la otra sección, del veinticinco uno al veinticinco uno al veinticinco uno al veinticiete también, se atribuye a San Romón, pero estos proverbios fueron seleccionados y copiados por un grupo de varones de Ezequías, de Ezequías, de Ezequías, entre los cuales probablemente que hayan estado Isaías y Miqueas, que escribieron también los, estos dos profetas. En el capítulo treinta fue escrito por Agus y el treinta y uno por Lemuel, de todos los consejos de su madre. Prácticamente cada aspecto de la vida es tocado en este libro y sus enseñanzas prácticas son aplicables a todo hombre en todo lugar. Son dichos breves, refranes cortos, adquiridos en las largas experiencias de la vida. Es parecido también al libro de Job, no centrado en un personaje principal, sino que es más amplio. Habla de los jóvenes, habla de los niños, habla de las más grandes y habla de las consecuencias de estar haciendo ciertas cosas, qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Ese es el contenido. Muy bien, vamos a buscar un par de versículos, tengo varios así que quiero que me acompañen con la lectura y que tengan los oídos abiertos para poder escuchar más la lectura, porque la misma palabra de Dios se va contestando. Vamos a buscar Proverbios 1.7, ese yo lo busco. Julio, si voy a buscar Proverbios 2, del 1 al 8. Osvaldo, Proverbios 2, del 9 al 11. Janina, Proverbios 3, del 1 al 6. Voy a empezar por el primer proverbio que es un proverbio clave. El principio de la sabiduría, Proverbios 1.7, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 2, del 1 al 8. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardables dentro de mí, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia de él es tu voz, si como a la plata la buscares y la escudirías como a tesoros, entonces entretedás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y le subió camino el conocimiento y la inteligencia. Él provee de ser la sabiduría a los restos, ese escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las heredas del juicio y preserva el camino de su sangre. Muy bien. Proverbios 2, 9. Alonso Maldon. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Examina. Proverbios 3, del 1 al 6. Jesús, hijo mío, no te olvides de mi ley. Tu corazón guarda mis mandamientos. Porque la briga de días, que hay una de vida y paz, te aumentará. Nunca se apartarán de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escribelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión entre los ojos de Dios y de los hombres. Fíjate de Jehová en todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Vienen de estar a tus veredas. Y Silvia a buscar. Proverbios 3, 9 y 10. Silvia. Sí. Por favor. Y a ver. Beto. Por todo. Proverbios 3, 24. Y Damari. Buscar. Proverbios 4, 20 al 23. Jorge Mansur. Proverbios C, 23. Sí. Sí. Sí, por favor. Honra el trabajo en tus bienes, y con la primicia de todos tus gustos. Será lleno tu granero con abundancia y tu cagantes pregosanos de voto. Elche 24. Al acostarte no tendrás temor algún, te acostarás y torquerás. 4, 20, 23. Hijo mío, está atento a mis palabras y mira tu oído a mis razones. Que no se aparte de tus ojos y guardas en lo profundo de tu corazón. Proyeza un día para los que las tallan y medicina para todos tu cuerpo. Sobre todas cosas que guardas, guardas tu corazón porque de enmana la vida. Esa palabra enmana es interesante porque significa fluye, fluye la vida. 6, 23. El mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz y las reflexiones sobre el camino de la vida. Toda la instrucción bíblica que podamos obtener en toda nuestra vida cristiana es provechosa. Y más provechosa es cuando la aplicamos, claro. Hacemos práctica la aplicabilidad. 8, 11 y 14, a ver, marca. Con Roberto. Y a Viray, 9. No, 8, 17 a 21. Y yo leo 9 de 9 a 12. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y todo cuando se puede desear no es de compararse con ellas. Yo, la sabiduría, habito con la cordura. Y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino. Y la boca perversa, aborrecer. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia. Mío es el poder. Muy bien. Abigail, Proverbios 8, 17 a 21. Yo amo a los que me hablan. Me hallo a los que tendrán que me gustan. Las riquezas y la honra estarán contigo. Riquezas juraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y el oro de la nada. Mi vento, mejor que la plaza es conmigo. Por vereda de justicia, mi amor. Por esmero de ser una justicia. Para ser lo que me hago en la verdad que yo llego. Proverbios 9, 9 dice así. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del altísimo de la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás. Si fueres establecedor, pagarás tú solo. Después, Proverbios 10, 22 dice. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Vamos a buscar Proverbios 11, 11. A ver, cuáles son. Proverbios 11, 25. La bendición de los juntos anachese en la ciudad. La boca y los impíos a la persona. 11, 11. Ahí, la está buscando. Y otro es que busque... Proverbios 15, 22. Patrícia, y yo busco Proverbios 15, 13. ¿Lo tenés, ya? Sí, no, por favor. ¿11? 11, 11. 11, 11. Por la bendición de los restos, la ciudad será enfermecida, más por la boca de los impíos será transformada. 15, 22, Patrícia. Sí, los pensamientos son circulados donde no hay consejos, más en la multitud de consejeros se afirman. Y Proverbios 15, 13 dice, así, el corazón alegre, hermosea que el rostro, más por el dolor del corazón el espíritu se abata. Muchas veces cuando uno por el semblante se da punta, como están los hermanos. Muy bien. A ver, 15, 31, Yanira, 16, 3, Luisa, 16, 23, Anira. El oído que escucha las comunicaciones de la vida entre los sabios y morales. Qué bueno que tienen un oído doce, ¿no? Un oído doce imposible y un oído limpio para poder escuchar y atesorar lo que yo te quiero mostrar. 16, 3. ¿El otro? 16, 23. 16, 23. El corazón del santo hace prudente su boca y añade gracia a su gracia. Muy bien. Y vamos a buscarlo aquí en 17, 22. Dice que el corazón alegre constituye bueno de mente, más el espíritu triste seca en los huesos. De la parte positiva y la parte negativa, ¿sí? ¿De bien? 18, 15 y 16. ¿A ver quién lo tiene? El corazón del entendido tiene sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. La dádiva del hombre le ensancha el camino y la llave delante de los brazos y le lleva delante de los brazos. Lo lleva delante de los brazos. Cuando dice la dádiva, no es que es un hombre de dosis, ¿no? Que con su propia vida, ese ejemplo, y va entrando a ciertos lugares donde por ahí ni se imagina que uno pueda entrar. Como hay hombres preparados o creo que en la actualidad dan conferencias bíblicas con más personas, están más preparados y yo lo uso grande, de eso está hablando. Muy bien. 19, 20, 21. ¿Quién no tiene? Le da loco, por favor. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejeza. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre más el consejo de que va permanecerá. que es verdad tan grande, ¿no? Más el consejo de que va a permanecerá. Siempre. Muy bien. Proverbio 22, 1. Gustavo. 22, 1 y 22, 4. Gustavo. El más estima es el buen nombre y las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. Cuatro. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Proverbio 23, 23 dice así. Compra la verdad y no la vendas la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Compra la verdad y no la vendas la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Proverbio 24, 26. Yo lo leo. Besados serán los labios del que responde palabras rectas. 27, 2. Se lo leo también. Dice así. Alábet el extraño y no te pone a boca el ajeno y no los labios tuyos. Y 28, 5. Los hombres malos no entienden el juicio más los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Y para hacer una definición más amplia de lo que son los proverbios podemos decir esto. Eso lo pueden anotar en el costadito que le queda y se le queda lugar para anotar. Conocimiento tiene que ver con el contenido de lo que uno observa. ¿Dónde observamos para obtener conocimiento? En este libro de la Palabra de Dios observamos el contenido bíblico para obtener conocimiento y el conocimiento te lo da a Dios. Tenés el Espíritu Santo que te va a hacer comprender y te va a acomodar lo espiritual a lo espiritual y vas a ir creciendo. Entonces podemos decir que conocimiento ponemos y igual a contenido igual a observación. Podemos poner así conocimiento igual a contenido igual a observación. Entendimiento significa comprensión pero para para que uno comprenda y tenga entendimientos necesita una parte muy importante que es la interpretación. ¿Cómo poder interpretar bien lo que estoy observando diciendo y buscando? Y eso ya lo vemos en la regla de interpretación. ¿Cómo poner sentido? Eso lo vemos en hermenéutica. ¿Cómo poner sentido? ¿En qué diferenciación estaba? ¿Qué línea de tiempo era? Por ejemplo lo que estamos viendo estos cinco libros Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastes y Cantar de los Cantares están escritos hace tres mil años atrás en el tiempo del Reino Unido cuando Dios le había dado sabiduría al Rey David al Rey Salomón y a los músicos y había mucha gente que buscaba a Dios y Dios que daba entendimiento y inteligencia espiritual y ligados por el Espíritu del Señor nos dejaron todas estas maravillas para que uno pueda aprender de todas estas cosas. Seguimos entonces entendimiento más comprensión e interpretación para obtener la sabiduría la sabiduría acá es la capacidad de aplicar hábilmente la sabiduría a tu vida todo lo que Dios te va mostrando vos lo podés ir aplicando a medida de que Dios te vaya mostrando y probándote en tu vida por ejemplo uno puede leer un versículo una mañana haciendo su devocional y encuentra ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca ¿qué es una palabra corrompida? una palabra corrompida puede ser una mala palabra una palabra con doble sentido es mucho más de lo que uno piensa muy bien y eso era para dar un ejemplo práctico entonces la sabiduría que Dios quiere es que todo el conocimiento la inteligencia que te dio todo lo que va mostrando la sabiduría es poder aplicarlo ¿de qué me sirve el conocimiento sin dolor aplicar? ustedes están acá se están preparando se están equipando Dios está equipando con la palabra de Dios para que ustedes después sean utilizados con otras personas en el discipulado en el club bíblico en el club de niños con los abuelos con los matrimonios jóvenes con los adultos en la iglesia misma dar un consejo consolar a alguien pero dar un consejo bueno no algo que te parece sino ir con una buena actitud para eso para eso estamos aprendiendo todas estas cosas muy bien vamos a Eclesiastes seguimos Roberto lo escribió San Ramón Eclesiastes también pero Eclesiastes él lo escribió ya cuando estaba concluyendo su reinado y él estaba medio alejado de Dios ustedes saben que como vimos en la caminata bíblica los hermanos que estamos acá en Tesey que el rey San Ramón tenía medio corazón empezó muy bien él pidió sabiduría a Dios Dios y se le presentó dos veces a él pidió más sabiduría que todos los hombres que hubo en este mundo nadie fue más sabido que San Ramón hoy en día puede haber hombres sabios preparados una palabra de Dios por trayectoria y por su entrega a Dios yo conozco un hombre Daniel Chibrao un hombre preparadísimo a la palabra de Dios Daniel Pudero Raúl Ferreira los dos hermanos Colón hombres preparadísimos a la palabra de Dios que son dignos de imitar no tanto su conocimiento porque el conocimiento lo obtuvieron a través de de su fidelidad en el tiempo de la fe pero la preparación que ellos tienen y que la utilizan en beneficio de la cristiandad es una bendición y siempre es bueno resaltar a esos hombres estudiosos como también hay otros pero yo puse esos cinco ejemplos muy bien el autor se presenta como el predicador hijo de David y del y rey en Jerusalén además el libro hace referencia a su sabiduría a sus grandes posesiones disfrute de placeres y la edificación de grandes obras por tanto no cabe duda que fue escrito por Salomón ahí ponen a Salomón en el espacio libre debe debe haber escrito este libro cerca de el año 931 antes de de Cristo en el ocaso de su reinado este es el libro del hombre que se haya razonando y filosofando de la vida bajo el sol de esto visto de la sabiduría de la sabiduría celestial y etc estaba mal estaba pasando por un mal momento todo empezó con las pequeñas desobediencias que él estaba haciendo era el el rey tenía que tener la ley estudiada cada día no tenía que casarse con las con las mujeres extrañas y hizo todo lo contrario no tenía que tener caballos de egipcio no tenía que tener mucho bordo hizo todo lo contrario y eso fueron que la mitad de de su otro corazón se hiciera pedazos y él disertando todo escribió este libro de Eclesiastes aunque él era un un hombre muy sabio pudo llegar a en Eclesiastes tenemos la expresión del fracaso de la frustración de alguien que lo tenía todo incluso se le apareció Dios dos veces para darle la verdadera sabiduría y se vació de su contenido espiritual por sus pecados deliberados y sus útiles pecaminosas el disertador se había quedado con la verbo rastro humanista y una malidad trágica la inspiración divina de este libro todo lo que sucedió y lo que este predicador disertó él habló pero las conclusiones son el fin y al cabo de un hombre vacío y frustrado que al fin de su experiencia admite que nada hay aparte de temer a Dios y hacer su voluntad vamos a buscar algunos textos a ver quién me colabora Eclesiastes 4-9 Eclesiastes 7-19 y Eclesiastes 8-5 ¿Quién lo tiene por favor? ¿4-9? sí 4-9 mejor son 2 que 1 pues recién mejor vamos 7-19 la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad dice la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos haya en una ciudad presionando dentro de de lo que él escribía ponía cosas perlas que las podemos tomar para aplicar para nuestra vida en el día de hoy 8-5 ya mira y Silvia 10-10 por favor muy bien Silvia 10-10 hay que añadir entonces más fuerza pero la sabiduría es provechosa para dirigir muy bien dice que si se esbotara el hierro y no fuere más volado más afilado no tiene que ser afuera sí si ustedes agarran un hacha sin filo le vas a pegar al el aboguito y lo vas a marcar nomás pero no lo vas a portar te va a costar mucho más pero si está afilado donde vos pegues clava y va a desgastar lo va a portar siempre al derecha de las dos maneras lo va a portar muy bien 9-17-18 corte y cabrón 12-11 y yo leo los otros dos que le van a aportar es mejor escuchar las suaves palabras del sabio que los aboguitos del rey de la sabiduría es mejor que las armas de guerra aunque un solo error les pide muchas cosas buenas 12-11 las palabras de los sabios son como los coles y como clavos indicados son los maestros de la congregación dadas por la palabra y el fin que él sacó la conclusión que él sacó fue esta el fin de todo discurso oído es este teme a Dios guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre porque Dios traerá toda obra a juicio justamente con toda cosa encubierta sea buena o sea mala muy bien vamos a seguir ahí entonces el planteo de este libro en el capítulo 1 del 1 al 3 habla Salomón de que él tuvo toda la sabiduría de la vanidad de la vida que toda vanidad que ni la riqueza ni los placeres nada satisfazó su propia vida y también habla de tiempo de romper de amar de construir de lo que sea en el todo como ya lo sabemos después habla del desarrollo del planteo como él filosofando encontró esto frivolidad decepción vacío frustración son los resultados de las búsquedas sublutinas fuera de la comunión con Dios uno va a seguir viviendo pero sin comunión vivir como querés y no quieras obtener resultados bueno de parte y de Dios porque no lo vas a obtener es imposible eso fue lo que pasó a Salomón y nos puede pasar también a nosotros consejos finales que lo pedimos en el cielo y hay un consejo para los jóvenes también a fin de que los jóvenes no frustren su vida dice acuérdate acuérdate del creador habla en el proverbio creo que es en el capítulo 9 para cuando ven los días malos y dice que la la juventud y la adolescencia son humanidad para la carne también y bueno dice teme a Dios y guarda su mandamiento porque esto es el trobo de la vida toda tu vida en cristiana va a ser así en la etapa que es en tu vida muy bien cantar de los cantares este es el libro de para el matrimonio muchos dicen que habla de y lo dan como una sin virtud con la con la iglesia de verdad no parece la iglesia acá habla de en los primeros capítulos por ejemplo en el 1 y 2 de el garanteo de el de el rey que vio a a su cultura esposa bueno ya tenía unas cuantas a a su cultura esposa la la vio en una viña porque él tenía ya en el palacio del rey todas hay un montón de mujeres más y vio a una que era una trabajadora de un campo estaba era trabajadora en cambio de las otras no estaban eran todas ladies estaban todas empolgaditas todas conmigras todas maditas esta no esta sudaba estaba era trabajadora y se enamoró de esta se enamoró de la que trabajaba que salmón y después habla en el capítulo 3 4 5 todo cuando él fue con vamos a leer un par de textos fíjate que dice Salomón capítulo 1 versículo 11 cantar de las pastales el cual es de Salomón y pone acá acá por ejemplo ella está dice no me reparés en que soy morena porque el sol me miró esa es una frase que le estaba diciendo de que ella tiene ese color en la pie que estaba siempre expuesta al sol estaba siempre trabajando fuera no estaba como las otras que estaban vivían mejor ella tenía que ganarse su sustento pero mirá el versículo el versículo 8 dice si tú no lo sabes oh hermosa entre las mujeres ve y sigue la la huella del rebanio y apacienta sus carretas junto a la cabana de los pastores ahí estaba él ahí Salomón él quería que ella esté con él entonces era todo cuando uno conoce a una persona que puede ser su su futura novio quizá después más adelante su su futura esposa siempre va buscando cualidades o de cosas en la que no le gustan en el su futura consul o novia o novio ve cosas que le gustan y cosas que no le gustan pero como no le gusta bueno por ahí va a mejorar porque ahí viene con todo el paquetito muy bien vamos a leer ahí un un más lo hago así a menos porque es para que empezamos más en nuestro idioma muy bien vamos a leer primera de Reyes 4 32 ¿qué no tiene? le da la otra primera de Reyes 4 32 y dos años faltaba ahí pero bueno por ahí no están escribiendo el agro santo muy bien creemos que el libro registra el hecho histórico del romance de Salomón y la Zulamita esa era de Zulam por eso es Zulamita muy bien las escenas en el libro presentan el gozo del amor matrimonial y el gozo del diseño de la voluntad de Dios para que hombres y la mujer unidos en el libro del matrimonio el lugar correcto para la expresión del amor en lo físico que ha establecido Niro Conrado dentro del matrimonio aunque Salomón ya no era a esta altura de su vida un claro ejemplo ya que condice con la fidelidad matrimonial ya que tenía 140 cosas las experiencias y las expresiones registradas en este libro parecen reflejar el señor el más mudo que se fue más creo que fue la que se enamoró la que realmente quería estar con las otras por ahí en los físicos de Gustavo Aile pero ahí estaba por una sola una sola noche de las tantas que tenía que estaba siempre muy bien en esta historia el rey se disfraza va a una a una viña garantea y conquista a la novia para al fin hacerlo a su esposa es un poema lírico en forma de diálogo luego la relación matrimonial se profundiza pasan por algunos desencuentros y el amor maduro eso ya estamos en el capítulo 8 después habla de que en una parte de que sus ojos son como una paloma porque como era virgen todavía no estaba como no había sido despozada todavía tenía una mirada todavía era inocente después cuando habla de de los manzanos habla de de la relación sexual o sea entre la pareja cuando ella se consumó después también habla cuando él se iba que ella sale y dice porque mi amado es alto rubio tiene músculos y todo le escribe todo a su cuerpo está hablando de cómo era su amado y cuando habla de las hijas de Jerusalén de las doncelias que también amaban al rey claro ellas pueden ser elegidas por el rey cuando él quería dice que también lo amaba no es hoy el día así así que no afligen eso nada más esto fue en esa época en la historia y todo bien muy bien vamos a desarrollar ahí en la última parte entonces título el galanteo del capítulo 1 a 3.5 el cortejo es importante ahí en el cortejo y vamos a ver ahí hay una parte que habla de que él venía con a ver a ver a ver acá a ver quién puede leer el capítulo 3.6 a ver el 17 a ver capítulo 3 del versículo 6 al 11 por favor ¿quién es esta que sube del desierto como columna de humo? son mar de limba y de incienso tienen dos polvo aromáticos ve aquí esta limpieza de Salomón 60 valientes la rodean de los coches de Israel todos ellos tienen espadas dientos en la guerra cada uno su espada sobre su músculo por las primeras de la noche el rey Salomón se hizo una carroza de manera de libra hizo sus columnas de plata su espalda de oro su asiento de grana su interior llamado de amor con las doncejas de Israel salido doncejas de Sion y meta Luis Salomón con la corona porque coronó su madre en el día de su desposorio y en el día del gozo de su corazón era cuando dice que venía él tenía a los soldados y a la azúcar rosa y cuando iban había un polvo que se veía a lo lejos y como ellos tenían esos la mirra todos los los perfumes esos claro con el mismo viento había un olor eso está hablando y de la de la magnitud que en ese entonces tenía este rey después la consumación del matrimonio la luna de miel se confundiza el amor y la madurez del amor vamos a ver el último versículo y ya vamos a estar terminando con un pensamiento de los cinco libros que estuvimos viendo fíjate que dice el 8 8-7 dice las luchas ahogan no poderán apagar el amor estaba enamorado realmente de las calamitas ni lo ahogarán los ríos si diese el hombre todos sus bienes de su casa por este amor desierto lo menos preciería estaba enamorado realmente 8-7 8-7 8-7 muy bien pero yo quiero terminar con la con la vida de Job quiero ¿sabes a los que en cuantos minutos? 5 minutos como Job con todo lo que pasó con todo su su sufrimiento esa gran prueba a pesar de de las buenas intenciones de sus amigos como se mantuvo fiel esperando tenía dudas tenía preguntas para hacer la voz que se las hizo 69 preguntas Dios y le mostró a Job lo que era pero Job sabía y vamos a terminar con este nuevo versículo de Job hoy fue mucha información perdónenme si estoy muy bien rápido porque tenemos que ir así después nos quedan dos clases más todavía con los 17 profetas son 10 hojas para ver vamos a ver 5 un jueves 5 otro y vamos creo que vamos a terminar bien con este panorama 5 o 8 ciertamente yo buscaría a Dios y recomendaría a Él mi causa el cual hace grandes cosas e inescriptables maravillos sin rumbo y realmente Dios dentro de de todo lo que Él hace por nosotros si lo comparamos con y nuestra vida hoy en el diario de vivir somos algo tenemos esperanza tenemos Dios tenemos el Espíritu Santo que es la la credencial es una garantía que Dios nos dio desde que somos algo esperamos que se cumplan sus promesas una de de la promesa que es inminente es el retorno de Cristo vamos a ir al cielo estés muerto o estés vivo vas a ir al cielo como dice primera desde el versículo 4 vamos a ser transformados en el aire Dios nos cuida Dios es bien Dios nos provee Dios nos sustenta los ángeles nos cuidan tenemos el privilegio de compartir con hermanos en la iglesia no somos todos iguales venimos de diferentes familias diferentes situaciones de vida diferentes infancias diferente todo pero en Cristo tenemos el Espíritu Santo no todos tenemos los mismos dones pero todos tenemos el mismo propósito crecer estamos acá preparándonos para servir para ser útiles para Dios y que importante es el corazón cuando vos tenés ese corazón como una esponja obtener todo lo que Dios te da para que Dios después te pueda utilizar ese privilegio más grande que puedes tener a pesar de lo que te pasó de lo que te pasa o de lo que te va a pasar Dios está siempre aquí Co dice parecía que te conocía pero cuando pasó la gran prueba cuando Dios le arrancó todo se quedó sin nada se quedó con Dios los amigos venían que decían cosas de Dios estaba sarnoso hasta la coronilla tres años y medio así y se acordaba de lo que era amor y Dios le después le ponía todas sus dudas oídas parecía que te conocías ahora mis ojos te ven y Dios te restauró 140 años de balanza tenía la ceja más hermosa de la tierra era un hombre rico pero era un hombre con fidelidad y perseverancia aún en la prueba se mantuvo Jesús